hoy domingo celebra la iglesia la solemnidad del corpus Christi el cuerpo y la sangre de Jesucristo y tal vez haya sacado muchas veces disculpa estoy ocupado no tengo tiempo otro día estamos en pandemia pero yo quisiera decirle hoy no es tiempo de disculpas ve a la Eucaristía a tu templo con tu sacerdote entra en comunión con la iglesia y comulga con el cuerpo y la sangre de Jesús el pan único y partido la mesa de los hijos de Dios evangelio de San Marcos capítulo 14 versos 12 al 26 Jesús envía a sus discípulos a preparar la pascua la cena y ellos hacen una pregunta dónde quiere que vayamos a prepararte la cena de pascua dónde quieres señor Jesús celebra la pascua conmigo y con mis hermanos pues en nuestro templo en nuestro corazón en el altar de la eucaristía y por eso él dice ve a casa de fulano y dile dónde está la habitación y lo manda la parte de arriba la parte superior porque la eucaristía tiene que ubicarse en la parte superior de mi vida el concilio vaticano segundo nos enseñó que la eucaristía es la fuente de donde emanan todas las gracias para el apostolado y para la actividad humana pero también es el culmen de toda actividad allí voy recibo fuerza y lo proyecto nuevamente hacia la eucaristía hoy toda la palabra desde el éxodo hasta el evangelio de marcos se centra en ese manjar del cual los ángeles sienten sana envidia del hombre porque puede comer el cuerpo y la sangre de su señor hoy somos confrontados sobre la manera como vivimos la eucaristía la piedad que tenemos los esfuerzos que hacemos para vivirla o también como nos excluimos de ella el pan de vida eterna también es pan de condenación cuando se recibe indignamente el pan de los hijos que es una gran bendición puede ser lo contrario para aquel que la desprecia la eucaristía mis hermanos es sencillamente el derroche de amor de dios que quiso quedarse con nosotros alimentarnos convirtiéndose en el pan de la peregrinación quien come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí yo en él y yo lo resucitaré en el último día dice el señor habita en mí yo en él por tanto quien no lo come quien se excluye no habita en jesús y jesús no puede habitar en él aquel que come el cuerpo y la sangre del señor la bebe tiene vida eterna porque es el viático pero aquel que se excluye se excluye también de la vida eterna esa alianza nueva para la vida eterna es iniciativa de dios que nos ama y que solamente espera ser amado correspondido la eucaristía es liberación es haber roto con el pecado con las cadenas de la esclavitud para ir libre a la mesa de los hijos y hoy estás invitado tú el otro el otro y yo todos invitados a la eucaristía la eucaristía es el nuevo maná que comemos en el desierto de esta vida para llegar a la tierra de promisión que es la jerusalén celestial es el único pan jesucristo que se parte y se reparte entre nosotros como un gran compromiso de solidaridad el papa francisco ha dicho la eucaristía tiene que convertirse en escuela de oración donde se coma la palabra de dios y se come el cuerpo de cristo y donde la eucaristía se convierte en el impulso hacia la misión si cristo se entrega y se parte por nosotros también nosotros estamos llamados a desgastarnos en el servicio por los demás muchas veces la eucaristía la tratamos como una cosa y se nos olvida que es una persona una persona que siente y sufre por nosotros y que siendo sigue siendo crucificada por nosotros ojalá que hoy tengamos momentos de adoración donde pidamos perdón por los malos tratos por las malas celebraciones por la comercialización de la eucaristía por estropear la eucaristía y yo no digo que estropearla los que la reciben en la mano estropearla aquellos que la reciben en pecado aunque la reciban en la boca porque los sacrilegios no se hacen porque se reciben la boca se hacen porque nuestro corazón no está dispuesto para el señor quiero invitarlos mis hermanos hoy a valorar la eucaristía alguien dijo que los católicos creemos en la presencia de cristo en la eucaristía pero que él no cree en que nosotros creamos porque si creyéramos de verdad nuestros templos estarían siempre repletos llenos en la búsqueda de jesús eucaristía yo quiero llamarlos a ustedes a revalorar la eucaristía que valor tiene la eucaristía en tu vida con qué frecuencia participas cómo te esfuerzas por participar activamente y por qué te estás excluyendo de la eucaristía dominical y de la eucaristía entre semana la mediocridad de la fe lleva a que algunos pudiendo participar de la eucaristía de semana se excluyen no lo digo por aquellos que trabajan y solamente les queda el domingo pero si supiéramos lo que esconde la eucaristía no nos excluiríamos de ella el santo cura de ars decía si supiéramos el valor de la eucaristía caeríamos muertos de amor por ella señor jesús vacíame de mí lléname de ti y hazme un don para ti y para mis hermanos deseo para todos ustedes que el señor y la santísima virgen maría los acompañe y y los bendiga esta semana en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración